Y quiero, antes de irnos a la siguiente pausa, dedicar tiempo para, en petición también, a la comunidad y a la audiencia, a nuestra querida audiencia allá en el estado de Guerrero, a toda la audiencia de la montaña, de la zona baja de montaña, toda esta zona de Chilapa, de Tixla, de los pueblos aledaños a toda esta zona en la que este fin de semana, lo reportamos aquí, pues se registró un acto criminal. Tan grave o tan delicado como todo aquel que signifique y que implique la pérdida de vidas humanas, pero lo ha acontecido este fin de semana allá en Guerrero, pues es de llamar la atención. Le reportamos que fueron asesinados y después quemados 10 integrantes del grupo Sensación Musical que venían regresando de una comunidad. Venían, ellos eran originarios de la comunidad de Alcazoacán, en el municipio de Chilapa, y venían, insisto, en dos camionetas, propiedad del grupo Sensación, de la agrupación Sensación Musical. Venían de ofrecer sus servicios de renta de sus aparatos, de sus bocinas y de sus luces, fueron contratados por otro grupo musical y finalmente fueron interceptados, asesinados y quemados. La comunidad ha pasado todo tipo de problemas allá en Chilapa para recuperar los cuerpos de sus familiares. Se tienen ya los nombres de las personas que murieron en el conteo, según la comunidad de Chilapa, hay más de 24 niños que se han quedado sin padre, que se han quedado huérfanos, igual número de familias afectadas. Están ya los nombres de las personas que fallecieron y nos han dicho con mucha razón en la audiencia, como no se apellidan LeBarón y se trata de indígenas de Guerrero, pues ni siquiera los nombres. Murieron Israel Tolentino Agüilicán, un joven de 24 años que regresó a su pueblo a cumplir la función de Topil, que es una posición que se cubre ante la comunidad. Y ese día se fue a trabajar, a ayudar con los instrumentos musicales y encontró la muerte. Su esposa Feliciana de 21 y sus dos hijos se han quedado en el desamparo. Cándido Fiscaleño Hilario, tenía 20 años y una pequeñita. José Julio Fiscaleño, de 37, deja también una niña de 3 años en la orfandad. Regino Fiscaleño Chautla, 27 años, soltero. José Marcos Baltazar Fiscaleño, de 36 años, dejó a 6 niños en la orfandad. Juan Joaquín Agüejote, era el ingeniero de audio del grupo, de 42 años, deja en la orfandad a 4 hijos. Florencio Linares Jiménez, de 32 años, soltero. Crescencio Guapango Migueleño, chofer de una de las unidades del grupo, deja dos hijos en el desamparo. Antonio Mendoza Tolentino, de 24. Y un menor de edad que habría también muerto. Lo que está pasando ahora en Chilapa es, además de este dolor colectivo por este brutal asesinato, hay también mucha preocupación y una gran indignación por la ausencia de pronunciamientos públicos por parte de los gobiernos estatales. El gobierno de Guerrero, salvo la declaración de la Fiscalía, no ha dicho nada. Y el gobierno de la República, del presidente López Obrador, tampoco ha merecido un solo comentario sobre el tema. Sobre la masacre de Chilapa. Porque no se puede hablar de otra cosa. Es tan grave como lo que pasó en Bavispe Sonora. Tan grave que nos da cuenta de lo delicado y de lo fuera de control que están algunas comunidades y algunas zonas en el país. Guerrero no es la excepción. Toda esta zona enfrenta una batalla de todos los días entre policías comunitarios y los cárteles que se disputan en la zona. Porque allá es una zona de producción, transportación, trasiego y venta de amapola y marihuana, básicamente. Y hay gente que se dedica a eso, ¿sí? Por la enorme pobreza que hay, pero hay gente que no. Y estos eran músicos. Y terminaron así. Estamos muy pendientes en este programa del tema. Muy, muy pendientes. Y sí, también hemos estado muy pendientes esperando el pronunciamiento de alguna autoridad sobre el tema. Y seguimos esperando. Pausa, volvemos. 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 Gracias por ver el video.